¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ximena Llosa, nuevamente desde mi casa, aquí pasando la cuarentena lo mejor posible y con recetas para ustedes, súper fáciles y con ingredientes que puedan tener en casa. Y ya saben, siguen las recomendaciones de quedarse en casa. ¿Quieren ver qué prepararemos hoy día? Bueno, a todos nos pasa que a veces nos sobra un poquito de algún ingrediente y esta receta es la mejor justamente para aprovechar esas pequeñas cantidades que te sobró de alguna verdura y en este caso la pasta va a ser la protagonista. Miren, yo que tengo dos tuppers de dos días distintos de pasta y lo aprovecharemos en un riquísimo pastel que va a ir al horno y que es súper fácil de hacer. También quiero que vean que me sobró un poquito de brócoli de la ensalada y lo dejé en la refrigeradora y también un tomatito picado que nunca llegué a usar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar todo para la receta? Poner en un bowl los huevitos, irlos mezclando. Acá vamos a ponerle leche evaporada, que lo pueden reemplazar con un poco de crema de leche si es que tienen un poquito también que les sobró de alguna salsita. Mezclamos rápidamente con un batidor de mano. Le ponemos sal y pimienta. Y mezclamos bien. Usen el queso que ustedes tengan. También le podrían agregar a esta receta un poquito de jamón, un poquito de tocino. Pero es ideal para todo lo que te vaya a sobrar en la refrigeradora en pequeñas cantidades. Aquí tenemos ya nuestro queso. Y ahora vamos a mezclar todo. Una vez que hemos batido un poquito de los huevos con la leche, vamos a agregar nuestra pasta. Si tienen dos tipos, no importa. No importa que una tenga salsa verde y la otra salsa roja, lo que importa es que aprovechemos todo. Y no se imaginan qué rico pastel van a obtener con estas pequeñas sobras. Le ponemos el tomate y el brócoli. Que además también le va a dar ese aporte de verdura. Y se ve súper lindo, bien colorido. Ponemos quesito y mezclamos. Y ajustamos la cantidad de sal y pimienta. También le pueden poner alguna hierbita. Acá tengo un poquito de orégano. Ustedes van creando su propio sabor. Lo mezclamos bien y lo pondremos en el molde para hornear. Aquí tenemos un molde que ya está enmantequillado. Miren qué linda nuestra mezcla de pasta con huevos, con leche y con verduras y con quesito. Y vamos a vaciar todo aquí. El horno ya tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados. Y lo van a cocinar hasta que ustedes vean que ha cuajado. Listo, aplastamos bien. Si les sobra un poquito de pollito, de pechuguita de pollo o también de atún, también lo pueden incorporar aquí perfectamente bien. Un poco de queso y nos vamos al horno. No se imaginan qué delicioso huele el pastel de pasta. Quiero que lo vean. Ya corté un pedacito, miren. Como la pasta tenía salsa de tomate, siento que huele como a pizza. Delicioso, miren qué rico. Miren cómo sale todo el humo. Lo ponemos por aquí. Y es una riquísima opción para poder servir con una ensalada, tanto para el almuerzo como para la noche. Bueno, está buenísimo y espero que lo preparen y que aprovechen todo lo que les sobra en la refri. La pasta, el arroz, las verduras, se convierten en un riquísimo pastel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!